Se definen cómo se continuará con el tema de las clases. De hecho, el Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud llegaron al acuerdo de que se llevaran a cabo de forma inicial de una manera híbrida siempre y cuando los centros educativos garanticen medidas de bioseguridad. Se iniciará con la vacunación en los departamentos para niños de 12 años en adelante con el objetivo de que puedan integrarse al sistema híbrido y continuar con su preparación académica. El Ejército de Guatemala siempre enfocado en apoyar el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 y sobre todo ahora con la intención de reanudar ya clases, bien sea en un sistema híbrido o ya sea totalmente presencial, dependiendo del semáforo según lo que ha anunciado el Ministerio de Salud Pública, se encuentra ya realizando reuniones de coordinación con las autoridades de salud y de educación en distintos departamentos. En ese sentido, en los últimos días, los comandantes de distintas brigadas se han reunido con las autoridades de salud y educación de los departamentos de Chiquimula, Sololá, Xuchitepeque, Retroleu, Petén e Izabal. No podemos o no debemos descartar otros departamentos también en el interior de la República que vayan a solicitar que se lancen estas jornadas de vacunación. El objetivo de estas es que las mismas se den a cabo en los centros educativos que determinen las autoridades locales de educación y estarán enfocadas, al igual que estuvieron aquí en la ciudad capital, a la población estudiantil de 12 años en adelante, que es lo que está autorizado ahora para menores de edad, así como sus familias. Recuerde que a las poblaciones de estos departamentos, por lo menos estos de los que hablamos hoy, que estén pendientes de las publicaciones de sus autoridades respectivas. Ellos les harán saber las fechas exactas, los lugares y también las dosis que estarán disponibles para estas campañas. El coronel Tellez también detalló que este proceso de vacunación iniciará pronto, debido a las fechas en las que se prevé el regreso a clases. Bueno, tomando en cuenta que el plan es retomar las clases al 15 de febrero, si no mal recuerdo, estaríamos hablando de iniciar con esta campaña lo más tarde en la última semana de enero.